En este intrigante primer capítulo del video definitivo sobre Albion Online, desvelaré mi verdadera identidad como Angus Freire. Pero, ¿quién soy realmente? Permíteme explicarlo. A simple vista, parezco un individuo de carácter pasivo e influenciable, alguien a quien podrías engañar eternamente. Sin embargo, bajo esa apariencia promedio, mi capacidad de observación es excepcional. Cuando me engañan, mi actitud no cambia en el exterior, pero internamente me hago una pregunta crucial. ¿Vale la pena esta persona? ¿Qué provecho puedo obtener? Mis sonrisas ocultan mis verdaderas intenciones. Pero llega un momento crítico, la etapa del refuerzo intermitente. Cuando eso sucede, pierdo interés y simplemente desaparezco. Algunos me consideran ingenuo frente al engaño, pero no me describiría completamente. La venganza es un plato que se sirve frío. Y yo tengo un hambre insaciable. Mi salud es frágil. Esta última semana ha sido un desafío. Desmayos diarios y un golpe en la cabeza en la primera ocasión. Sin embargo, hoy puedo caminar nuevamente. Este furro loco no se detendrá. Solo la muerte será mi límite. Soy emocional, como cualquier furri, irascible y sanguíneo, pero también dulce y comprensivo. Soy el equilibrio perfecto. ¿Qué encontrarás en mí? Un soldado fiel, capaz de cumplir casi cualquier tarea, siempre que seas un líder fuerte y presente. Para mí, la debilidad y la ausencia son declaraciones de guerra. ¿Estás listo para descubrir más sobre Angus Freire? Suscríbete y no te pierdas los próximos episodios.